¡Cállate de ahí, mi hermano! ¡Cállate de ahí! ¡Arranquen esa puerta! Con cuidado el que ha naranjado ahí, ¿eh? Cuidado que eso ahí, paputa, lo están blanqueando, que te cubran si te vas a pasar. Dale un agacín de la aca, ¿eh? Un agacín de la aca. Dale, espérate, que cubran a lo que van a pasar ahí, ¿eh? Cuidado, chalo, cuidado. Ya no están disparando. Están sin ti. ¡Eso iguala, mi puta policía! ¡Ríndanse, mierda! ¡Ríndanse, mierda! Dale, ponle una bomba. ¡Vamos, mi puta policía! ¡Ríndanse! ¡Ya saben, mi puta puta! ¡Si se rinde, les perdonamos la vida! Dale, chavalo, dale. Dale, dale, con cuidado, que ya te blanquean, ¿eh? ¡Cállate, cuidado, pobre! ¡Cúran a chavalo ahí, eh! ¡Cuidado, el de la aca aquí, eh! Dale, comando, déjale ir un par de galletazos, espérate. Dale, comando, dale. ¡No, doctor, para la camioneta! ¡Oye, el agacín de paca aquí, eh! Dale, pues, para que se... Para que sepan estos, hijoputa, policía. Que estamos bien armados. Les vamos a demostrar estos, hijoputa, que nosotros no podemos más que el pueblo, el pueblo puede más que ellos, estos, hijoputa. Dale, espérate, blanquean a vos, que está parado ahí, chavalo. ¡Gracias! ¡Gracias!